Comienza una nueva semana y nada mejor que hacerlo con una buena noticia. La mía de hoy es que ciertas especies que estaban en peligro de extinción se están rescatando. Te cuento. Parece que la extinción de ciertas especies puede frenarse gradualmente y en la Ciudad de México se está logrando. Fauna como la culebra terrestre del centro, el coyote de Tralpán y Magdalena Contreras, ave como el charrán de Forster, el mirlo azteca, incluidas otras dos especies de colibríes que ya no era tan común observar, se están recuperando cada vez más. De acuerdo con el Índice de Biodiversidad Urbana con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, se obtuvieron registros alentadores, pues de 355 especies de aves existentes, se tuvo un aumento a 397. Contando las que habitan y visitan México, quedó un total de 42 nuevas especies. La información fue dada en el marco de la conmemoración de los primeros 50 años de la proclamación del Día Mundial del Medio Ambiente. Y esta, mis amigos, es una muy buena noticia. ¡Feliz semana! ¡Chao! Si necesita un sitio donde todo lo que ofrezca tenga destino seguro, si es nuevo en la ciudad y busca empleo, alquiler o un auto, si vende, compra o alquila, publique su anuncio o visite DLAclasificados.com. Diario Las Américas, con 68 años a su servicio.